Hola, ahora les voy a enseñar a decorar la mochila que ya les enseñé a hacer ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar entre tela en una tela que dijamos Vamos a poner entre tela autoadhesiva Vamos a recortar, yo con la tijera zig zag recorté Vamos a ubicarla primero y vamos a pegarla donde más nos guste Primero presentamos el trabajo Yo acá solamente lo voy a presentar para que ustedes lo vean Pongo las flores, después hice unas caritas Hace mucho tiempo las hice, así que no recuerdo con qué tamaño las hice Creería que 7 u 8 centímetros Si recuerdo el tamaño, los voy a poner en la parte de descripción del video Les voy a poner el tamaño de la carita esta La rellené con vellón común Cosa de que no se levante un poquito, apenas de vellón ven que es chata Y que hice, le puse solamente los ojitos dejando bastante espacio acá Como era de color blanco le hice un pincel seco Le hice un pincel seco de color piel y le pinté los cachetes A ver si lo pueden ver, ahí Bien, entonces estas caritas van a ir acá Otra opción, acá tengo para que vean Estas son las caritas Otra opción también puede ser que hacen las pelotitas para las flores Y van a pegar ahí, acá Aquí y acá Y le dan otro tipo de colorido También queda bonito Pero acá vamos a hacer en este momento para una nenita Entonces vamos a hacerla bien infantil Después yo la voy a modificar para mí O la voy a dejar así Ya voy a ver Vamos a hacer una manito Una manito con cinco deditos También ya lo tenía hace mucho a esto Yo creo que la hice con seis centímetros Igual ustedes ya saben que eso varía Según la poliamida que ustedes tengan Así que ya deben estar un poquito cancheras Cuando hagan todo, si ven que la de seis es pequeña Le hacen un centímetro más o un centímetro menos Según el tipo de poliamida que tengan Entonces esta yo la hice de seis Que es diferente a esta poliamida que estira mucho Pero como yo ya la tengo y son parecidas Ya saben, reciclen Todos los que les queda, reciclen Entonces ya tengo punto cero atrás No abajo, sino acá atrás Ya saben, eso Entonces van haciendo los deditos Entonces no se va a ver nada acá Vamos a hacer la carita Con un círculo de nueve centímetros Punto cero atrás Que es lo que vamos a hacer acá Vamos a marcar tipo tradicional La cara Y después le vamos a hacer Creo que es la cara básica dos La que le enseñé acá Y vamos a hacer hacia aquí Hacia el costado Bastante largo Otra puntada Y salimos a la boca también Entonces le va a resaltar el cachete ¿Ven? Que parece como si le hubiera puesto Dos bolitas de vellón Pero no ¿Sí? Simplemente es por esa puntada Y la nariz es atada Pequeñita Y vamos a pegar los ojitos Vamos a coser los ojitos Más arriba Con la técnica de ida y vuelta ¿Ven? Más arriba Y ya volvemos a hacer esta carita Que ya se les enseñé En el bebé fácil ¿Sí? ¿Recuerdan? Aparte se utiliza mucho Para duendes Y esas cosas Así que no está mal practicarla Entonces Ahí está la carita Simplemente le pinté los cachetes Y ya está Miren de fácil Que les estoy enseñando Así lo hacen en serie La gorrita Que ya les mostré En el tutorial recién Y vamos a hacer El clásico Este chupetín Super chupetín Yo utilicé retazos Que tenía Pero si ustedes tienen Un solo Pueden hacer Un solo corte largo Mejor ¿Sí? Entonces Utilicé Abajo Amarillo Después Arriba El blanco Y más arriba El naranja Y empecé A hacer los círculos ¿Sí? Empecé a enroscarlo Y a ir pegándolo Y entonces Este va a ir acá El chupetón ¿Sí? Después En los Polar Este es de Polar En el Polar Al costado Viene esta partecita Que es más durita Entonces Yo la recorté Todo a lo largo Pegué acá al medio Un pedacito De Este Un pedacito Con silicona Ya saben Que esto Yo lo estoy haciendo Simplemente Para demostrarles Así que No lo voy a pegar Y esto Va acá Hasta acá abajo ¿Ven? Bueno Lo cortan Y lo pegan Lo retuercen Y lo pegan Entonces queda más bonito Le pueden hacer Como que va y viene Un tipo zig zag Después La carita Simplemente Le pegamos El gorrito ¿Sí? No quise ponerle Pelitos Una peluquita No quise Así simplemente Le pueden poner Orejitas con aritos Con una perlita Pero mientras más simple Recuerden que esta mochila Va a ir a lavar ropa Varias veces Cuando son criaturas Entonces Lo mejor es que sea Algo simple Ahí Y la manito Acá ¿Ven? Esto puede ir ahí Y miren Miren de bonito Que queda No queda precioso Es fácil Es bonito Y es simple Lo que más tiempo Les va a llevar Es la mochila Sobre todo Cuando tienen que coser Con pespunte Bueno chicas Espero que les haya gustado Que lo realicen Y me comenten Nos vemos en el próximo tutorial Gracias